Vamos a continuar y vamos a continuar con la siguiente noticia. Dice que Feijóo que modificará la ley electoral para que no se pueda convocar elecciones en julio y en agosto. Vamos a escucharlo. Quiero anunciar que si soy presidente del gobierno voy a modificar la ley electoral para que no se puedan convocar elecciones generales en España durante los meses de julio y agosto. Porque eso no es razonable. No es razonable. Amigos, creo que debemos de aprender la lección de las últimas semanas. Vivimos en un cambio climático con olas de calor, como estamos viendo. Millones de españoles estaban de vacaciones y tienen que interrumpirlas para poder ejercer su derecho al voto. Y además miles y miles de trabajadores que también tenían derecho a sus vacaciones no las han podido tener. Me refiero a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Me refiero a los carteros. Me refiero a los ciudadanos que les ha tocado estar en las mesas electorales. Y por tanto, con todo respeto y humildad vamos a replantear una modificación de la ley electoral para que, salvo en casos de extraordinaria urgencia o necesidad, en España no volvamos a hacer elecciones en julio y agosto y así facilitar la participación electoral, la campaña electoral y no estar absolutamente persuadidos de que puede haber alguna gente que lo que le interesaba es que la campaña electoral fuese plana, que no se pudiera celebrar mítines porque ellos no pueden hacerlo y que hubiese personas que no pudieran votar simplemente porque no están en sus domicilios. Pues efectivamente lo que querían. No es que la campaña fuera plana, sino que muchas personas no puedan votar, señor Fijó. Y por cierto, lo del cambio climático sobraba del discurso. Eso deje solo ya a los apocalípticos de la izquierda y de la ultraizquierda. Claro que hay cambio climático, pero no en las dimensiones que la Agenda 2030 nos está diciendo. Vamos a continuar y vamos a continuar porque la Junta Electoral pide a Correos extremar las dirigencias para que el voto postal llegue el 23J. Vamos a ver el siguiente vídeo. La Junta Electoral Central ha decidido atender la petición de Correos y dar unas horas más de margen para depositar el voto postal para las elecciones del próximo domingo. En concreto ha ampliado el plazo que acababa este jueves hasta el viernes a las 2 de la tarde. La empresa había solicitado esa ampliación para poder facilitar la gestión de las reexpediciones de las documentaciones electorales a las personas que indicaron en su solicitud una dirección de entrega y luego pidieron recibir sus papeletas en otra distinta. Según los datos ofrecidos por los sindicatos, el 91% de los más de 2,6 millones de personas que solicitaron esta modalidad de voto ya han ejercido su derecho, pero a primera hora de este jueves aún quedaban 230.000 personas que no habían depositado sus sufragios. Pues ahí lo tenemos amigos, la Junta Electoral Central dice que estreme dirigencias para que el voto llegue a Correos, pero atención a esta noticia que Correos conoce desde el 10 de junio el grave atasco de voto y el gobierno ha ocultado el derecho al reenvío de las papeletas. Dice que la empresa pública que preside el que fue jefe del gabinete de Sánchez se cubre las espaldas trasladando la responsabilidad a los votantes. Dice que Correos ha saltado a primera línea la polémica por el enorme retraso que sufre la entrega de las necesarias papeletas para poder ejercer el voto por medio de este mecanismo no presencial en cara de 23 Jotas. Al parecer, Sánchez dio órdenes a Correos para que la gente que había llegado el voto y no estaba en casa no le dijeran que tenía derecho a que le podían reenviar de nuevo las papeletas. La atención es que Sánchez utiliza todo, como buen Taur, que es del Mississippi, como buen engañabobos, que es Sánchez, utiliza todo, todo para intentar adulterar las elecciones porque ya que se celebra en el 23 Jotas es una auténtica perversión de la democracia. Y para colmo, para añadir ya más cosas, voy a leerle la siguiente noticia, que esto sí que es ya de Aurora Boreal. Dice, el gobierno intentó cambiar el recuento de voto por correo y la Junta Electoral lo frenó. Es ilegal. Atención a esta bomba informativa que saca Oki Diario. Dice, por si la polémica por los retrasos en el reparto del voto por correo no fuese suficiente, el gobierno intentó modificar el procedimiento de recuento de estas papeletas durante la jornada electoral del próximo domingo. El plan fue frenado por la Junta Electoral Central, organismo que vela por la transparencia y las garantías del proceso electoral, tal y como se recoge la documentación en la que ha tenido acceso Oki Diario. En el expediente se revela cómo la delegación del gobierno de Madrid planteó que el recuento de los votos por correo se iniciase antes del cierre de los colegios electorales, algo que advirtió la Junta Electoral Central choca frontalmente con las garantías que la ley electoral establece para este procedimiento. La delegación del gobierno basaba su petición en el elevado volumen de solicitudes previstas para el voto por correo, 2,6 millones según el recuento final ofrecido por correos. Una cifra récord para la inédita decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones en pleno mes de julio. Y ya amigos, pues ya para terminar, antes que entre don Roberto Centeno voy a leer la siguiente noticia. Dice, Marlaska no prevé ningún mecanismo especial que deje constancia de quien no pueda votar por correo, el 23J, por fallo de correo. ¿Se acuerdan ustedes que le decíamos que había asociaciones jueces, que decía que había que poner una denuncia ante la policía para que quedara constancia de que no han podido votar por correo, precisamente porque por correos está intencionadamente colapsado por su presidente y por el señor Sánchez? Pues Marlaska, que tendría que, de alguna forma facilitar eso, pues directamente mira hacia otro lado y búsquese usted, pues búsquese a donde puede hacer esto. Tenemos al otro lado de Escaia, don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Bueno, diría que me deja usted alucinado. No sabía que este forajido que tenemos como ministro del Interior ha dado orden, es lo que le he entendido, acláremelo usted, ha dado orden de que aquella gente que tiene todo el derecho a ir a una comisaría para decir que no le ha llegado el voto por correo, pues que no le tomen declaración. ¿Es así? Sí, bueno, básicamente es que tendría que, hombre, le van a tener que tomar declaración porque si usted pone una denuncia hay que ponerla como tal, pero tendría que haber estabilizado, digamos, algún organismo, algún procedimiento para organizar todo eso, no centrarlo todo en constante denuncia. Pero vamos, Marlaska y Sánchez ya sabemos a lo que se dedica. Don Roberto, el voto por correo es verdad que ha sido un caos total, que mucha gente se va a quedar sin votar por correo, pero los últimos datos que nos están dando parece que la gente, pues parece que se está activando un poco el voto por correo y ese atasco se está aliviando. Aún así mucha gente se va a quedar sin votar por correo. Bueno, vamos a ver, yo creo que a día de hoy tenemos prácticamente ya todos los membres para poder hacer una previsión de lo que va a ocurrir el domingo y de lo que ha ocurrido con el voto por correo. Bueno, mañana a las 14 horas ya la Junta Electoral Central, después que se lo han pedido diversas instancias, cierra la posibilidad de ejercer el voto. De los 2,6 millones de votos, según Correos habrá 200.000 que no van a poder, según la cúpula de Correos colocada por Sánchez, 200.000. Y el Observatorio de Transparencia habla de 500.000. Mañana lo sabremos. Primer punto. Segundo punto, que tenemos un dato coincidente tanto del PP como del Partido Socialista. Michavila, que trabaja básicamente para el PP, y el señor Tezanos, que es un delincuente, han hecho unas encuestas a pie de cola de Correos para preguntar a aquellas personas que iban a votar por correo a quién votaban. Y los dos, curiosamente, llegan a la misma conclusión. El 70% de las personas que votan por correo, según una persona cercana al Partido Popular y según un delincuente al sueldo del gobierno, es el 70%. Esto ya nos da una idea de cómo está favoreciendo a la izquierda todo lo que está haciendo. Y esto, traducido a escaños, que es lo importante, esto me lo han dado dentro de la empresa sociométrica que mayor fiabilidad me da, que es la que hace las encuestas para OK Diario, puede haber una diferencia ante esta actuación delictiva, este caos, como tú lo has llamado, pero caos que ellos mismos han creado, puede haber una diferencia de entre tres y cinco escaños. Y, señoras y señores, con una diferencia, es decir, que la izquierda le ha robado a la derecha, le va a robar a la derecha, entre tres y cinco escaños. Esto significa una cosa que tienen que tener muy clara, que el domingo puede suceder cualquier cosa, porque están prácticamente, teniendo en cuenta este golpe de Estado que ha dado a través de correos, pueden estar básicamente empatados uno arriba u otro abajo. Por lo tanto... Roberto, porque es importante decir que, claro, es el Partido Socialista sumar más los cuarenta y tantos caños que tienen los independentistas, la suma de todo Frankenstein. Por supuesto, por supuesto. Estamos hablando del conjunto... Del gobierno Frankenstein, claro. Del gobierno Frankenstein contra el Partido Popular y vos. Exactamente. Bien. Pero lo que está muy claro... Por lo tanto, puede ganar la derecha o puede ganar la izquierda, entendiendo por izquierda a esta chusma de traidores, enemigos de España y analfabetos. Bien. Pero lo que sí está muy claro a día de hoy, después de haber escuchado los debates de los candidatos a presidir este desgraciado país, que en el caso de la izquierda son la hez de la hez de la izquierda y en el caso de la derecha son una derecha cobarde como no hay ninguna otra en el mundo desarrollado, es que el domingo por la noche, señoras y señores, habla un claro perdedor de las elecciones y además un perdedor por goleada. ¿Y quién es ese perdedor? Ese perdedor es España y el pueblo español. A partir del lunes, señoras y señores, gane quien gane, naturalmente sería infinitamente peor que ganaran los enemigos de España, no hay ninguna duda, pero gane quien gane, las familias españolas van a seguir empobreciéndose al mayor ritmo del mundo desarrollado. Eso no lo va a cambiar, bueno, la izquierda no tiene ninguna intención de hacerlo y la derecha tampoco, no lo ha dicho cómo va a hacer. La deuda va a seguir creciendo sin pausa. La enseñanza pública, que era una de las mejores de Europa, seguirá siendo la peor de Europa y, sobre todo, habrá dejado de ser el ascensor social que fue en el pasado. La política energética y la política de aguas seguirán siendo directamente criminales, tanto si gana la derecha como si gana la izquierda. El esfuerzo fiscal, que es, señoras y señores, la presión fiscal partido por el PIB per cápita, seguirá siendo el más elevado de Occidente, tanto con si gana la derecha como si gana la izquierda. Por otro lado, la... Lo está poniendo usted un mundo muy negro, don Roberto, déjenos por lo menos disfrutar el día 23. Si se sale Sánchez, déjenos disfrutarlo y luego ya iremos criticando al gobierno que venga. Mire usted, eso yo creo que los españoles tienen que ser muy conscientes de que la caída de España en cuanto a su posición con el resto del mundo desarrollado ha sido brutal desde la transición. De lo que tiene la culpa, fundamentalmente, el estado de las autonomías. No voy, por lo menos yo no voy a decirles que el domingo por la noche que yo lo celebraré que gane el señor Feijóo, yo voy a votar a Vox. Aunque verdaderamente me pareció increíble el repaso que le dio la señora de Sumar, que es una analfabeta, el otro día diciéndole que había un récord de 750.000 personas trabajando en la agricultura y el señor Santiago, querido Santiago, ¿pero cómo te pudiste dejar hacer eso? Santiago se cayó cuando la agricultura es una de las líneas fuerza precisamente de Vox. ¿Cómo fue posible que te callaras en vez de darle un guantazo, quiero decir, en sentido verbal, a esta miserable? Porque esta es una analfabeta, pero es que tú no supiste contestarle que había 950.000 empleados en el sector agrícola y ahora han caído a 750.000. Te quedaste callado. ¿Cómo coño Santiago no sabías eso? Eso no puedes no saberlo porque uno de los temas fundamentales de Vox es precisamente la agricultura. ¿A qué coste que yo voy a votar? Vaya terminando, Roberto. Sí, termino rápidamente. Termino rápidamente. No, que vaya terminando quiere decir que me tengo que despedir de usted. Pues bueno, pues mira, el señor Feijó ha dicho que va a pactar con el PNV. El PNV es el partido más... Pero vaya terminando quiere decir que nos vemos otro día. Vaya usted terminando. Bueno, si me dice usted que ya no puedo decir más, yo repito, habla a un claro perdedor y tendremos ocasión de analizarlo semana a semana si Dios quiere. que ya no puedo seguir. ¡Gracias!